La autogesión del Ministerio Público fue presentada cuando la defensa del ex senador Andrés Bautista hizo alusión a los contratos aprobados durante la gestión del actual presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez. Como Ministerio Público es un deber para nosotros, no importa cómo se llame la persona mencionada, defender esa parte como representante de la sociedad que somos, y eso fue lo que elevó nuestra protesta. No es que si se presenten o no contratos, todo lo que se aprueba del proceso y tenga que presentarse ahí, somos nosotros los primeros partidarios de que se presente. Si para fines comparativos o para fines de nuestra defensa necesitamos mencionar cualquier persona que está incluida o que es el resultado del ejercicio normal del derecho de defensa, evidentemente que el juez nos habilitó, por lo tanto es contrario a lo que dice el Ministerio Público. Durante su argumentación en audiencia, la defensa de Andrés Bautista calificó como un tollo y un mamotreto la acusación presentada por el Ministerio Público porque supuestamente no ha aportado pruebas en su contra. La torcida investigación y su buscado y subjetivo resultado, es decir, la deliberadamente conducida acusación en contra de Andrés Bautista hecha por el Ministerio Público, no es más que un gran tollo deliberado que ha intentado manchar el buen nombre, la reputación, el honor, la honra y la imagen cristalina hasta ahora. Al objetar las expresiones de la defensa de Andrés Bautista, el Ministerio Público le recordó al abogado Carlos Salcedo que ha ganado mucho dinero representando al Estado a través del Banco Central. Si yo tuviera eso detrás de mi progreso, yo me cuidara al momento de hablar de las razones supuestamente de carácter político que mueve a un funcionario a llevar un caso a los extranjeros. Para este martes a las 9 de la mañana está previsto que la representación de Andrés Bautista continúe presentando sus medios de defensa. Wilkin de la Cruz, Noticias SN.